Me llamo Ahmad Natche, soy montador y director. He dirigido recientemente mi primer largo de ficción, llamado Dos metros de esta tierra. Y bueno, vine a San Sebastián a hablar un poco de ella. El título, Dos metros de esta tierra, está tomado de un poema de Mahmoud Arwish, del poeta palestino, en el que hace referencia al espacio de territorio que necesitaría el día que muriera. Esta, bueno, forma parte de su libro mural. Y Mahmoud Arwish es una presencia muy importante en la película, aunque ausente, no aparece físicamente. Porque toda la acción se desarrolla en un teatro, a las afueras de Ramallah, que está situado junto a la tumba donde está enterrado Arwish. Él, como digo, es una presencia ausente en la película, su poesía también. Bueno, él es el poeta mayor para los palestinos. Y él murió cuando yo estaba desarrollando la idea para la película. Al abordar una película en Palestina, uno se encuentra con que hay una saturación de información, de imágenes y sonidos que nos llegan diariamente de allí, de aquel lugar. Y justamente mi actitud al filmar allí fue la de renunciar a mostrar demasiado, ¿no?, de Palestina. Entonces vacié en la película de un poco los elementos que forman parte de la vida diaria de los palestinos, que la condicionan dramáticamente, como son puestos de control militar, checkpoints, el muro de desaparición israelí, bueno, el acoso de los colonos israelíes, una serie de elementos que forman parte también de los medios de información al retratar la vida en Palestina. Y quise ver un poco evacuado todo, vaciada la película de todos estos elementos, que quedaba de la vida en Palestina y que podía revelar de los palestinos. Entonces, bueno, hay una voluntad clara de despojamiento, de vaciado, de sustracción, con la idea de averiguar qué puede revelar una vez vaciada la película de todo esto. Gracias.